Bueno, conexiones en paralelo. A diferencia de las conexiones en serie, las conexiones en paralelo, la corriente pasa por distintos caminos. Veamos el enunciado. En un circuito en paralelo, la corriente, recordemos que la simbolizamos con la letra I, pasa por varios caminos. O sea que la corriente se divide y pasa por varios caminos. Veamos un circuito simple, en paralelo, compuesto por una fuente de energía, una pila, en este caso, y dos lámparas. Recordemos que al conectar los dos puntos de la fuente de energía, se produce la diferencia de potencial, voltaje, y comienza a circular la corriente. Entonces la corriente sale del positivo y acá se divide, toma dos caminos, uno hacia una lamparita y otro hacia otra lamparita. Después se vuelven a juntar y vuelven a salir. Veamos cómo podemos verificar, como un circuito eléctrico, esta imagen de dos lamparitas con una pila. Bien, recordemos, fuente de energía, positivo y negativo. La corriente sale del positivo, comienza a circular, y acá se divide, pasa por una lámpara, pasa por otra lámpara, se vuelve a juntar y se cierra el circuito. Bien, entonces, vemos, siempre van a la par, circuito en paralelo, siempre están emparentados, ¿sí? Uno a la par del otro, las conexiones. Distinto en serie que están todas en línea, una atrás de la otra. Bueno, entonces, ¿cuáles son las particularidades de un circuito en paralelo? Bueno, una de las ventajas que nos ofrece el circuito en paralelo, es que si alguna de las lamparitas o resistencia deja de funcionar, el circuito igualmente sigue funcionando, no se corta. ¿Por qué? Porque supongamos que deja de funcionar esta lámpara. La corriente deja de pasar de este punto a este punto, pero sigue pasando por acá y termina y cierra su circuito. Por lo tanto, un circuito en paralelo nos permite que siga funcionando, a diferencia del serie que no. Cuando se quemó una lamparita, dejaba de funcionar, ¿sí? Bien. Otra de las particularidades que tiene es que, cuando la corriente comienza a dividirse, ya no es la misma cantidad, pasa una cantidad por acá y pasa otra cantidad por acá, ¿sí? La corriente no es la misma en este punto, por ejemplo, que en este punto y en este punto. ¿Por qué? Porque se dividió, se ramificó. Entonces va a ser distinta la corriente que llega a cada uno de las resistencias o de las lámparas. Pero el voltaje sí es el mismo. ¿Por qué? Porque no tiene una pérdida de energía esta corriente que llega, ¿sí? Llega a la misma cantidad a las dos lámparas. Por lo tanto, el voltaje que llega a las dos lámparas es el mismo. Quiere decir que el voltaje se mantiene constante. Lo que varía es la intensidad. Bien, por último, veamos el caso de dos fuentes de energía conectadas en paralelo. A ver de qué nos sirve o ver qué pasa. Bien. En este dibujo tenemos dos pilas conectadas en paralelo, ¿sí? Positivo con positivo y negativo con negativo, a una lámpara. ¿Sí? Entonces, ¿qué logramos con esto? ¿O qué particularidad tiene conectar estas dos fuentes de energía en paralelo? Lo que logramos es que el voltaje sea igual, pero que aumente la intensidad, la cantidad de cargas. Es decir, la potencia con que las cargas llegan a la lámpara va a ser la misma, pero la cantidad de cargas va a ser mayor. ¿Sí? ¿De qué sirve esto? Bueno, si yo tengo una linterna que tiene una sola pila, y por ejemplo, me dura, prendida todo el tiempo, me dura un día, bueno, con dos pilas, me va a durar dos días. Si yo le sigo agregando pilas, le puedo agregar las pilas que quiera, porque el voltaje siempre va a ser el mismo, la lamparita va a ser el mismo voltaje, lo que va a aumentar es la capacidad de carga, la cantidad de horas que puede seguir funcionando. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos. Supongamos que cada pila tiene un voltaje de 1,5 volt y un amperaje de 1 ampere. ¿Sí? Vamos a ver acá. La intensidad. La intensidad. Un amper. Un amper. Bien. Entonces, si tenemos las dos pilas, el voltaje va a ser igual. ¿Sí? El voltaje en 1 y el voltaje en 2 va a ser el mismo. Por voltaje, el voltaje total, o el voltaje que va a pasar por el circuito, va a ser de 1,5. ¿Se entiende? ¿Sí? El voltaje es el mismo. Por lo tanto, es 1,5 y 1,5 se igualan, va a ser 1,5. Lo que sí va a aumentar es el amperaje. El amperaje, yo voy a tener que sumar qué amperaje tiene esta pila y qué amperaje esta pila. Bueno, si cada pila tiene un amper, lo que voy a lograr es tener 2 amperes. ¿Sí? Entonces, en los circuitos en paralelo, el voltaje se mantiene constante, el voltaje es siempre el mismo, pero sí aumenta el, o cambia, el amperaje. ¿Sí? Como podemos ver en esta conexión de dos pilas. ¿Sí? ¿Sí?